Bueno, que estés disfrutando de todo el contenido. Mire, hoy no se puede bailar tanto. Qué bueno que sigas ahí disfrutando todo el contenido que tiene la Universidad del Humor para ti durante dos horas. Recuerda que somos el desestresante, el relax al mediodía en la televisión dominicana. Así que gózatelo, bebé. Pero es que yo necesito a alguien para poder bailar esos temas, señores. Ay, no, ella no. Ay, ella no. Pero Sobe. Sobe, viejo. Sobe, manita. Sobe, pero me contaron todo, Sobe. ¿Tú me acuerdas que hay discotecas en el extranjero que las mujeres bailan así, mujeres con mujeres, porque los hombres no saben bailar? Aunque siempre atentos. Qué desabrillos son esos. Sí, dominicanos que se la pasan trabajo de sol a sol. Sobe, pero el chapeo internacional estuvo activo. ¿Quién fue que me pasó la mano por ahí? Ven, pásamela ahora, ven. ¿Eh? Sobe. Este pájaro privando en hombres. Sobe. Hola, muchachos. No, yo sola, para ti solito. Mi chocolate. Mi chocolate. Mire, Sobe, déjeme de estar sobando los camarógrafos y venga. Que queda muy lindo ese color, increíble. Ay, mirá el dominoteo. ¿Cuánto que no te veía? Ni por la... Hola, es a ti, este, qué vaina que brega con la consola. Increíble. Ingrid, muchacha. ¿No cambiaste el acento? ¿Eh? ¿No cambiaste el acento? Mucho, ¿cuál? ¿Lo digo? Sí. Mucho. No, no. Mucho. Pero mucho me están pagando. En la bolita tú puedes ganar más. Yo creo que... Como Shakira. Hola. Yoli, ¿y el celular dónde está? ¿Lo dejaste? Ey, verdugo, que destruida. Horacio. Pero Sobe. ¿Cuánto tiempo tenías? Ey, Toni, ese cutilero tramoya también. Era Uc. Cliente mío, fijo. ¿Hijo? Sí. Pero él no va a la bolita. Sí, pues él se desahoga porque a su mujer no le suelta nada. Ey, ey. Ni los números de la lotería. ¿Cero? ¿Cuatro? Ey, un caro. ¿Y cómo te sientes? Sobe, me contaron todo que tú andabas de viaje, de Urap y todo. De todo, yo tuve una... Nueva York, Bruselas. ¿Qué? Y España porque me... Sobe, pero vamos a hablar en serio tú y yo. Ese viaje fue un regalo. Tú te lo sacaste de una rifa. ¿O eso tú lo pagaste con el sudor de tu frente? Pa' esa una trabaja bien. Un español me costió todo. Me dijo, ¿qué es para acá, tía? Pa' que hagamos un espagueti. Ay, Dios, coño. Cuéntame, y tú, Sobe, ¿qué me traes? Yo tengo unos tips que voy a dar a las mujeres porque yo tengo que dar consejos para que las mujeres no caigan en gancho. Para que descubran cuando su marido le está siendo infiel. ¿Qué? O sea, cuando tú lo pillas, como dicen los españoles, y como dice Miriam Cruz, tírame el pedacito a ver. Está pillado, pillado. Vamos a montar la carácter. Y ahora lo tendrá, lo tendrá. Lo tendrá, eh, Lorenzo. Está pillado, pillado, pillado. Está pillado, pillado, pillado. Está pillado, pillado, pillado. Y ahí lo soltamos. Cuando tú lo pillas, cuando tú lo pillas, tú lo agarras, está pillado. Con las manos en la masa. Sí. Cuando el hombre trabaja en una oficina en un horario de ocho horas y de repente llega de que cansado a las dos de la mañana y la mujer le reclama, ¿por qué llegaste a esta hora? Tú no trabajas ocho horas. Y él dice, es que el jefe me tiene explotado, me puso a sacar un inventario, muchacha, de ocho horas. Pero qué va, cuando tú lo juegues, le tienes un tucuarrón, eso significa que está pillado. Y está pillado, 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 está pillado, 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 está pillado, 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 está pillado, 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 pillado. Otra cosa que descubre cuando un hombre está siendo infiel a la mujer es cuando el hombre se inventa que tiene que ir un domingo a arreglarle el inversor a su abuela. Pero resulta que la abuela tiene 20 años que murió y él no sabe nada de la felicidad. Nunca cogí un curso ni de cuál es rojo, positivo y negativo. Ni de nada. Eso significa que usted lo agarró pillado y está. Pero sabe, tú tienes que bailar. Pero cuando yo me agacho hay que remolcame ya, buscar una grúa popó para levantarme. Tercera, vamos a ver sobre. Otro es, oh, fresco, me hablando Holguín, el pastor alemán, tú estás de tu cuenta. Anoche, anoche tú pasaste por allá y duraste hasta las 3 de la mañana. Bueno. ¿Que te fió? Cuando el hombre como Holguín le dice a su mujer que él está aquí desde las 12 del mediodía y resulta que viene casi a la una, es que está pillado. Pilla, pillado, pillado, está pillado, 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 está pillado. Otro, cuando el hombre antes de salir de su casa comienza a hacer lo que nunca hacía, lo que nunca se ha hecho. Ejemplo. Perdón, espero. Vamos a ver esta conversación de todos. Este es un programa de humor y yo vengo aquí como invitado y el que está allá arriba quiere que le tengan atención. Entonces están hablando. Estamos dando el pará. Respeten a la invitada, por favor. Están hablando disparate. Llegó ahora. Eso es malo. Ustedes que el producto, están pillados, están pillados. Decía yo, cuando el hombre antes de salir de su casa comienza a hacer lo que nunca ha hecho. Por ejemplo. Como combinar ropa, arreglarse las cejas. Untarse perfume hasta en la planta de los pies. Tú ahí tú, hombre, se untan perfume y hacen así, fue, 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 por todos lados, hasta por el callejón de Regina. Se untan perfume. Eso significa que el hombre está engañándote, mujer. Y si tú lo agarraste, él se asusta porque está pillado. No te bajes, sobe. No te bajes, sobe. Pilla, pillado, pillado. Ay, pero Dios mío. Cuando el hombre llega a su casa con la camisa todo sucia de pintalabios y le dice a la mujer el cuento viejo, tú no lo vas a creer, me invitaron a un cumpleaños de niño y me embrujé con el payaso. Estaba pillado. Agáchate, agáchate. ¡Atrá la tambora! ¡Atrá la tambora! ¡Eso! A mí que me duelen hasta los huesitos, los pies seguimos. Porque tú estabas enferma de la gripe, pero ¿y qué fue lo que hiciste? Te tomaste un jarabe de tres pasitos y aquí está. Ya por último, ay, yo quiero matar a Lorenzo, que él conversa cuando uno está aquí haciendo su rutina. Si tu marido trabaja en mecánica y es mecánico en un taller y el día que tiene, se supone que tiene su día libre, él se pone el uniforme, el John Sue de mecánico y le dice a la mujer, tú no lo vas a creer que me acaban de llamar y que de Villa Altagracia, que hay que desarmar un motor de un amigo mío que se quedó allá. Yo vengo de una vez en la tarde, pero mentira. Acaban de fuñir los mecánicos. Desde que sale de ahí, se quita el John Sue de arriba, abajo tienen la ropa de bailar y de bebé. Y llega a las cuatro de la mañana y dice, muchacha, ese motor era japonés, yo no encontré cómo meterle mano. Pero el tropajoso le dice, borracho, muchacha, tú no ves que el motor era japonés. Mentira, estaba con una burgucia como yo en la bolita, dándose vida, arreglando este motor y está pillado. No vamos a ver. Adiós, manita, señores, las cosas de Sobe. Atienda siempre a los consejos de la Sobe. Bájale Sobe.